¿Qué es la enfermedad de insomnio? ¿Qué es lo primero que hacer? Acudir al profesional para valorar si tu problema de dormir es al inicio, o sea, no puedes conciliar el sueño con facilidad, o lo otro, que el sueño no es la cantidad adecuada porque se despierta con mucha facilidad el paciente, o inclusive lo tercero, hay pacientes que duermen aparentemente a una buena hora, buena cantidad de horas, pero igual cuando se despiertan, se despiertan agotados. Cada uno de estos grupos de pacientes tienen que valorarse y sobre todo descartar algunas otras enfermedades posibles que pueden estar relacionadas con esta alteración del sueño, y si no es así, dar tratamiento. Entonces, algunos medicamentos nos permiten descansar, y obviamente por periodos cortos, porque lo que se desea es que la persona descanse espontáneamente sin necesidad de un fármaco. Pero, si presentan esas molestias, antes de seguir uno buscando otro tipo de tratamientos, a veces naturales, o no darle importancia adecuada, volver o irlo más pronto al profesional, porque recordar, el insomnio es una enfermedad muy frecuente, y potencialmente, no quizá como causa en sí, pero como una consecuencia general que pudiera traer otros tipos de enfermedades. Gracias. 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 Gracias.